Michoacán necesita del deporte pues es una de las herramientas con la que los jóvenes alcanzan sus sueños y sus metas, recargó el gobernador constitucional Silvano Abrioles Conejo en el marco del cierre de la ruta olímpica Michoacán 2016, fiesta deportiva sin precedente en la entidad y en el país en la que participaron más de 700 atletas. En su mensaje de la a los deportistas el mandatario estatal refrendó el compromiso del gobierno del estado para apoyar a los atletas michoacanos. Vamos a seguir poniendo en alto el nombre de Michoacán y de México. En las instalaciones del Estadio Venustiano Carranza Silvano Abrioles felicitó y deseó éxito a los cuatro atletas michoacanos que participarán en los Juegos Olímpicos Río 2016. Vamos a seguir apoyando todas las disciplinas deportivas que se practican en la entidad para tener cada vez más representantes en esta justa deportiva, dijo el gobernador. Finalmente destacó el apoyo que los padres de familia brindan a los deportistas pues dijo, de esta manera se forja el espíritu de triunfo.